La primera pelea tuvo que ser en Guadalajara porque aquí en el Distrito Federal no estaba permitido el boxeo femenil. Realmente mi tercer pelea como profesional ya fue aquí en el Distrito Federal, fue la primera traba que nos pusieron. Se ha trabajado bastante, mis compañeras y yo hemos hecho un excelente trabajo rompiendo muchos tabús sobre que las mujeres podíamos subirnos a un ring. Y bueno, ha sido una lucha constante, y digo lucha porque se ha trabajado bastante contra esas opiniones, contra de repente ir en una cartelera que íbamos muy buenos peleadores en la pelea estelar. Jessy James Leiva, que una vez me tocó pelear en su cartelera y le preguntaron, ¿qué opinas de la pelea de mujeres que va a haber? Es decir, realmente no me gusta el boxeo femenil, no he visto una mujer que realmente tenga técnica, muchas cosas empecé a decir. Al final de la noche, el siguiente día, la mejor pelea de la noche había sido la mía, y su pelea fue un desastre, la gente salió aburrida, silbando. Yo creo que sería la igualdad en salarios, ¿no? No entiendo cómo de repente un promotor te dice, es que las mujeres no meten tanta gente, no jalan a tanta gente, por eso no te puedo pagar lo que le pago quizá a un campeón. Muchas veces te dicen, es que el boxeo femenil no le gusta a la gente, ya no va a haber boxeo femenil. Cuando realmente es la que estamos acaparando las pantallas ahorita aquí. Bueno, Mariana es una mujer, es fuerte, soy sobreprotectora, creo, de mi familia, de mi hija, de mis padres, mis hermanos. Soy abajo del ring, soy todo amor, tranquilidad, estabilidad. Arriba del ring, como todos, nos convertimos en fieras por un tal de salir con la mano en alto. Sé que de ser mujeres muchas veces es difícil, pero realmente tenemos muchas motivaciones por qué salir adelante. Desde que somos hermanas, hijas, madres, esposas. Realmente a mí, mi hija me ha dado bastante por qué seguir trabajando, por qué levantarme y echarle todas las ganas del mundo, no rendirme.